... Seguimos adelante aquí en Buendía Uruguay, lo anunciamos antes de la pausa. Vamos a abordar el caso Lola Chomnales para tratar de encontrar razones de por qué aún no se ha esclarecido el caso. Se cumplió un año y hubo diversos homenajes, tanto en Rocha como en Argentina, en Buenos Aires. Los propios vecinos de Balizas, por ejemplo, formaron su propio homenaje, pero también tenemos imágenes de lo que ocurría ayer en la ciudad de Buenos Aires, de donde es la familia, ¿verdad?, de Lola. Y bueno, familiares y amigos del adolescente, por ejemplo, colgaron esto que estamos viendo en un tilo, en un árbol, pájaros hechos en papel, reiteraron el reclamo de justicia al cumplirse un año de su muerte. Tenía 15 años Lola cuando, bueno, es asesinada en Barra de Balizas. Y bueno, este homenaje lo hicieron junto a un grupo de amigas del adolescente alrededor de un tilo en el que colgaron mil grullas como homenaje. Además reiteraron, como decíamos, el pedido de esclarecimiento del crimen. Es que a pesar de haber imputado a más de 15 sospechosos, la justicia uruguaya aún no dio con el asesino. La ceremonia se hizo en el Parque Las Heras del barrio porteño de Palermo, donde desde hace unos meses crece un árbol que lleva el nombre de Lola Chomnales. Y simultáneamente, bueno, también personas de la comunidad de Balizas repitieron el ritual. Ese árbol fue plantado en febrero por sus compañeros de clase. Es un tilo y en ese tilo colgaron esas imágenes que veían. Y la madre, la mamá de Lola dijo, este es un homenaje simbólico para que todos tengamos un lugar para recordar a Lola como lo que era un ser de luz y pedir por justicia y claridad. Bueno, y vamos a hablar de por qué hasta el momento no se hizo justicia con Gustavo Álvarez, psicólogo forense que permanentemente colabora con Buendía Uruguay. Bienvenido, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenido, Gustavo. Tú lo habías dicho, se trata de un caso muy complejo cuando hace algunos meses abordamos este tema en este mismo espacio. Pasa el tiempo y la situación no se ha modificado, no se avanza tampoco en la investigación. O sí, la investigación avanza, pero no da frutos. Claro, lo que pasa es que este, en cierta manera, y como lo mencionábamos anteriormente, un caso muy complejo desde varios puntos de vista. Desde, haciéndome eco de lo que dice el Ministro, una denuncia que estuvo dilatada en el tiempo, que yo creo que no es la única variable ni cerca, la falta de protocolos, en cierta manera, la falta de preservación del escenario del crimen, la escena como se conoce habitualmente, que realmente es el escenario del crimen. Y después, lo que mencionaba anteriormente, una cierta cantidad de situaciones investigativas que no llevan a poder hacer confluir desde diferentes disciplinas o potenciar la parte investigativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no hay grupos investigativos donde participen psicólogos, semiólogos, antropólogos, lo que el caso necesite. No es una metodología que utilicemos habitualmente, no se utiliza hoy en día acá en la policía nuestra, ¿no? Ahora, Gustavo, hablamos de preservación de la escena del crimen y nos parece lo más básico. Está lo de la mochila, ayer lo refrescábamos. Una mochila que cuando aparece el cuerpo no estaba, o si estaba, estaba a 15 metros, nadie la vio, o es que apareció después a los 20 días. Es decir, ¿cómo puede suceder que todas estas dudas se hayan sembrado justamente porque después hablamos de que no hubo preservación de la escena del crimen, ni siquiera quizás se resguardó, se bichó lo suficiente lo que sucedía alrededor? ¿Es falta de capacitación? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasan estas cosas? Bueno, un poco lo que yo mencionaba anteriormente. Yo quiero hacer una aclaración porque con el diario del lunes es muy fácil criticar, ¿no? Entonces se puede entender como que es una crítica destructiva y ya con el diario del lunes. Esto, como bien decías tú, yo ya lo había mencionado anteriormente, no solo yo, sino otros colegas lo habíamos mencionado anteriormente. De todas maneras, la falta de protocolo, insisto, la falta de protocolo y la falta de entrenamiento y la falta de tener una apertura mental en cuanto a que hoy en día la investigación criminal no pasa exclusivamente por lo policial, es lo que nos lleva en cierta forma a este tipo de situaciones no deseables, por llamarlo de alguna manera. Cuando tú mencionabas el escenario del crimen, sí, el escenario del crimen, la perimetración del escenario del crimen es una cuestión básica. En escenas como era esta, una escena abierta, compleja desde el punto de vista de vegetación y piso, arena, eventualmente se tendría que haber hecho también un filtrado de arena a determinada profundidad, cosa que tampoco se hizo. Reitero, hoy podemos estar hablando de esto, hoy ya con las cartas vistas, pero de todas maneras, yo insisto en algo que decía en otro reportaje que me hicieron, cualquier camino me lleva si yo no sé a dónde voy. Entonces se dan este tipo de situaciones, en donde tenés no solo un equipo investigativo, sino que tenés varios equipos investigativos que confluyen, que se superponen eventualmente, que tienen diferentes maneras de investigar, que tienen diferentes eventuales protocolos, que tienen diferente entrenamiento en los efectivos que entran a investigar. Hay cambio de jueces, inclusive también, cosa que también complejizó en cierta manera. Entonces todo esto nos lleva a una actitud en cierta forma o en algunos aspectos no profesional en el método. Y acá quiero hacer una puntualización. Nosotros tenemos policías en investigaciones que son excelentes investigadores. Ahora, la cuestión es que a esa gente hay que arroparla con cuestiones técnicas y con entrenamiento apropiado y con un entrenamiento que yo diría hasta mental de poder entender que hay otras disciplinas que hoy en día, no acá, sino en América Latina, ni que hablan en Estados Unidos y Europa, confluyen en la posibilidad de esclarecer homicidios, como mencionaba anteriormente. Tú recién mencionabas los dichos del ministro Bonomi, haciendo referencia a lo tarde que se hizo la denuncia, a dónde se efectuó la misma. Y en realidad hubo hasta cruces de declaraciones, ¿no? Porque Bonomi sale a decir eso después de que la familia de Lola criticara un poco la investigación, o el curso que está tomando la investigación y los pocos frutos que ha dado. No fue hasta por momentos demasiado el desfile de sospechosos que hubo, porque bastaba con que dijeras que estuviste en Balizas ese día, como para que ya te lleven al juzgado esposado con la cara tapada, en fin. ¿Eso también le quitó un poco de seriedad? ¿Cualquiera era sospechoso en esos momentos? A ver, hay determinadas líneas investigativas que por estadística se tienen que llevar a cabo, ¿cierto? En cuanto a lo intrafamiliar, por ejemplo, la estadística indica que muchos de los homicidios son, o se dan dentro de lo intrafamiliar. Yo creo que el punto a tener en cuenta que para mí fue un error, bueno, lo puedo catalogar de error, es el eco publicitario y en los medios de comunicación que se dio a cada uno de los indagados. Y la cantidad de canales de vinculación que tenía la policía con los medios masivos de comunicación. Entonces, tú tenías, en aquel momento, recordemos, tenías declaraciones de policías, de diferentes reparticiones de policías, de prefectura, de la intendencia inclusive. Entonces, yo creo que ahí es donde está la falla. Cómo se hace el manejo y cuán blindado está la investigación. Que hay que investigar, sin lugar a dudas. Que no tenés certeza de a quién vas a llevar que puedas realmente tener una participación activa en el delito, sin lugar a dudas. No podés dejar de hacerlo, no se puede dejar de hacer. La cuestión es qué es lo que pasa y cómo se filtra la prensa y qué manejo se hace posteriormente de esto, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿hay esperanzas? ¿Se puede tener esperanzas? Ya ha pasado un año donde me imagino que las dificultades son cada vez mayores, ni siquiera sabemos si esa persona responsable del crimen está en Uruguay, no está, está en el exterior. Todas las posibilidades son, bueno, están presentes. Tú mismo dijiste. ¿Hay esperanza? ¿Se puede tener esperanza de llegarse a hacer justicia en este caso? La esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Y yo creo que hay probabilidades de que en algún momento, y por un método, y ahora quiero aclarar algo, se pueda llegar a tener una punta investigativa que se dé en algún lugar, en un contexto totalmente diferente, en un bar, en cualquier lugar, alguien que hable algo y que haya algún policía de investigaciones y que pueda tomar ese hilo y que pueda llegar a dilucidar el caso, o eventualmente el ADN que pueda alguien caer y que sea acotejado la prueba de ADN, que es todo un tema el ADN también, porque se ha, en cierta manera, sacralizado la prueba de ADN y yo no comparto, en cierta manera, esta sacralización del ADN. ¿En qué sentido? Claro, en algunos momentos hemos escuchado, no solo acá en el Uruguay, sino hasta cinematográficamente, bueno, tengo el ADN de la escena del crimen, tengo al culpable. No es lineal. Nosotros, de hecho, acá estamos dejando ADN, si acá hay un hecho delictivo, y van a encontrar ADN de varios de nosotros. Claro, ¿significa eso que nosotros matamos a alguien? No, es una prueba fuerte, es una prueba contundente, pero hay que tomarlo con pinzas también. No se puede tomar la parte por el todo. Bueno, tengo la mancha de sangre en la mochila de esta niña. Es lo único que tiene. Sí, no hay nada más. Que aparentemente es lo único que tiene, yo siempre digo lo mismo, yo me manejo y no doy hipótesis científica porque no tenemos todos los elementos, pero aparentemente, como tú bien decís, es lo único que se tiene. Bueno, entonces tenemos la prueba ADN, tenemos el culpable cuando encontremos al portador o al propietario de ese ADN. Yo no creo que sea tan lineal. Ahora, vos dijiste en reiteradas oportunidades que el tiempo juega en contra. Cada día que pasa, las probabilidades de poder esclarecerlo o las dificultades aumentan. Pasa el tiempo y las dificultades aumentan. ¿Hasta cuándo se investiga un caso de estos? ¿Cuánto tiempo se sigue investigando? A ver, desde lo formal se sigue investigando constantemente. Desde la práctica, desde lo cotidiano, como en cualquier actividad, hay situaciones y prioridades que se vienen concatenando, que van dejando fríos los casos, ¿no? La cuestión es qué se hace con esos casos fríos y que no han tenido resolución. En otros países hay departamentos específicos que se hacen cargo de ese tipo de casos. Incluso en algún país, los policías jubilados son los que se encargan de eso, ¿no? Pero con una estructura, con un objetivo bien delimitado, bien concreto. Acá tengo entendido que hay algún esbozo de hacer algo. Esperemos que se haga científicamente, ¿no? Y con toda la ley. Pero no hay plazos, digamos. No, no hay plazos formales. No hay plazos formales, pero habitualmente, un caso de estos, bueno, tres, cuatro, cinco años más se investiga y después, o no tanto. Se impone la realidad. A ver, saquemos del ámbito de la investigación policial. En una oficina, en cualquier lado, tenemos una situación que no resolvemos. Y si a los dos años no lo resolvimos, al año, a los seis meses, según el organismo donde estemos, van a empezar a surgir otras prioridades que nos van a llevar los recursos humanos y la atención hacia esa otra situación. Pero el hecho de que se haya transformado en algo tan mediático también empuja a la justicia que se siga actuando. Es cierto, y ahí, y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, este caso ha tenido una atención, no resultados, pero una atención que es indudable. Ahora, la cuestión es que hay muchos otros casos también que no han recibido la misma atención en los medios, en las jerarquías políticas, policiales, etcétera, etcétera, y que son compatriotas nuestros, esto no es una cuestión de país, ni cerca, no es una cuestión de fútbol, ellos contra nosotros, nosotros contra ellos, somos mejores, para nada. Pero sí es cierto que ha habido y tenemos una cantidad de casos no resueltos acá en el Uruguay, cuyas familias también no han tenido ni siquiera la posibilidad de acceder a los medios, de entrevistarse con jerarquías, y que sufren lo mismo, legítimamente lo mismo que está sufriendo la familia de esta nena, ¿no? Sí, eso siempre está presente cuando se le da a un caso toda la atención y a otros casos igual de trágicos. ¿De qué depende eso a tu criterio? De que, por ejemplo, bueno, en este caso lo único que sabíamos de la joven Lola es que era una chica común y corriente que sale a caminar por la playa. Quizás porque en otras circunstancias asociamos a que puede haber un contexto con otras dificultades que pueden originar, bueno, esas circunstancias, ¿no? De violencia, de... Y en estos casos, porque también recordar, por ejemplo, el de Natalia, ¿no? Aquella joven... Sí, en Piriápolis. En Piriápolis, que fue otro caso asociado a una temporada de verano muy fuerte, que lo recordamos hasta el día de hoy, donde era una chica también que va a un boliche y cosas que uno dice, bueno, mis hijas pueden estar expuestas a eso, mis hijos, y no lo asociamos a nada más, a ningún otro factor de riesgo ya más personal o más familiar o de contexto social. Justamente lo que tú decías yo creo que es muy certero, ¿no? Esto nos interpela a buena parte de nosotros, a buena parte de nosotros, justamente por lo cotidiano de lo que tú mencionas. Esto es una muchacha, como puede ser la hija, la sobrina de cualquiera de nosotros, que en un contexto no violento, en un contexto no esperablemente agresivo, sucede esto. Aparentemente inmotivado, no hay delito que sea inmotivado, hay motivaciones que son mucho más explícitas y otras mucho más latentes, pero no hay delito inmotivado. Entonces, eso es lo que nos pega y lo que nos interpela, ¿no? Cómo en una situación cotidiana puede devenir una tragedia como esta. Y te voy a hacer una pregunta que puede sonar rara, pero que uno lo asocia justamente por estos casos tan resonantes. La temporada de verano, ¿es una temporada donde hay mayor exposición al riesgo? Sí. A ver si se entiende, ¿no? Y sobre todo te lo pregunto pensando en esos padres de adolescentes, en esas madres. ¿Se podría tener algún tipo de asociación? ¿El verano? Sí, hay escuelas, hasta hay escuelas criminológicas que hacen hincapié en la temperatura y el clima de determinadas épocas del año, vinculándolo con un incremento en la actividad delictiva. Pero bueno, dejemos eso de lado. Sí es cierto que en verano hay como una laxitud, un aflojamiento de determinadas pautas conductuales y cognitivas también de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Nos vinculamos con gente que eventualmente en otro momento no. Tenemos una mayor predisposición a vincularnos con gente que no conocemos y otra cantidad de variables que hacen que sí, que pueda ser un poco más peligroso, entre comillas. Tampoco caer en una paranoia de que, bueno, en verano me quedo adentro de casa y todo aquel que no conozco es un eventual asesino y enemigo. No, no pasa por ahí. De hecho, la incidencia de asesinatos con este tipo de características es muy baja en el Uruguay y en general es muy baja. Pero sí es cierto que innovamos pautas conductuales que no están dentro de nuestro repertorio, no están con la frecuencia e intensidad que tenemos habitualmente. Aprovechando tu experiencia en el tema, vamos a ofrecer un poco las características de este crimen y en realidad, en tu condición de psicólogo forense, sin haber estado involucrado en la investigación formal del caso, pero con los datos que manejas, teniendo en cuenta las características del crimen, ¿de qué tipo de criminal estaríamos hablando? Es una hipótesis, claro está. Pero ¿de qué tipo de criminal estaríamos hablando? Sí, es muy complejo por el desarreglo del escenario del crimen. De todas maneras, hay cuestiones que son significativas o por lo menos que tendrían interés investigativo que seguramente lo han tomado en cuenta. No aquello que mucha gente dice, estuve en un asado el otro día en la casa de una colega y cada uno de los que estaban en el asado tenía una hipótesis, como todos nosotros. Pero sí hay determinadas situaciones en las cuales uno dice, bueno, esto es un foco investigativo interesante. ¿Por qué la niña llevaba plata? No porque la caminata, porque es una cuestión natural en ese lugar, es un paseo natural. ¿Pero por qué llevaba plata? Porque en cierta manera hace un traslado desde la costa, yo estuve en el lugar posteriormente, desde la costa hasta el lugar de la muerte. Es un trayecto largo, es una situación o un lugar totalmente de una soledad absoluta, de difícil ingreso. No hay registro de defensa en la nena, no hay absolutamente ninguna lesión, por lo menos lo que se ha manifestado, no hay ninguna lesión defensiva, no hay nada debajo de las uñas. Entonces, esto nos lleva a pensar eventualmente, porque yo siempre hago hincapié, no se puede tomar la parte por el todo y hacer una cuestión cinematográfica de un perfil criminal, que no tenemos los elementos para hacerlo. Pero sí eventualmente podemos llegar a pensar que el criminal o era conocido, o eventualmente tenía un discurso y una presencia que no llevaba a ser una retracción de decir, bueno, esto acá pudo estar en peligro. También tenemos que ver la parte victimológica, o sea, qué tipo de víctima era Lola. ¿Está bien? Hay muchachas o perfiles de personalidad que son lo que nosotros llamamos víctimas de riesgo, no porque sean culpables las víctimas de lo que les pasa. No, por supuesto. Pero son víctimas de riesgo. Por eso se ven vulnerables. Exactamente. Pero por las características del cuchillo que se utilizó. Un perfil criminal, que yo creo que viene a cuenta de la pregunta tuya, consta de varias partes. Uno de ellos es el perfil victimológico, cuestión que ha sido bastante manoseada con esto de que se hizo la autopsia psicológica, de que no se hizo. Primero y antes que nada, técnicamente la autopsia psicológica es para determinar en casos que no estamos seguros si la muerte fue natural por accidente, por suicidio o por homicidio. En este caso no había ningún tipo de lugar a dudas. ¿Está bien? Lo que sí eventualmente se puede haber realizado es una reconstrucción psicobiográfica de la víctima, que tampoco, o que quedó trunca, a mi modesto modo de ver, técnicamente, porque es una víctima extranjera. Entonces tú no tenés ningún elemento de su lugar de origen y podés poco investigar. Entonces, esa parte del perfil criminológico yo creo que quedó trunca o eventualmente no hecha de la mejor manera. Perfil geográfico. ¿Cuáles son los elementos de riesgo que tomó el victimario para hacer el delito? Aparentemente acá es una zona muy compleja, podría estar dando cuenta de que había un conocimiento de la zona. El acceso es difícil, es complejo. O sea, por lo que vos decís también del acceso tan difícil, de esa soledad absoluta, que sea casual, digamos, ¿no? Que vos decís, bueno, el horror máximo que justo te vayas a dar ese día a esa hora con un criminal. ¿Puede o no puede descartarse en un caso como este? No, no se puede descartar. No se puede descartar justamente porque esto es muy complejo, es un entramado la investigación, pero no se puede descartar porque lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Bien puede haber tomado contacto, hay que ver cómo era la víctima, puede haber tomado contacto con alguien que aparentemente no ofrecía ningún tipo de riesgo, voluntariamente haberse trasladado hasta ese lugar y después allí desencadenarse el hecho. ¿No te inclinás de que haya ido ella sola por sí sola a ese lugar? ¿Sabés lo que ocurre, Federico? Que no hay ninguna lesión defensiva, ¿no? Entonces, si alguien te lleva de prepo 300 metros... No, pero que ella haya ido sola, que haya caminado y haya optado por caminar y en ese lugar se haya topado con alguien es poco probable. No, no, yo no lo descarto, yo no lo descarto. Pero reitero esto, porque a veces se toma como que la psicología criminal es un poco una suerte de magia y dos más dos es cuatro. Es complejo. Yo mencionaba lo del perfil victimológico, el perfil geográfico, el perfil de la autopsia también, de la autopsia biológica me refiero. Bueno, ¿qué datos tenemos acerca de eso? El corte o los dos cortes que hay en la garganta, se pudo determinar si son antero-posteriores, postero-anteriores, lo cual nos daría si es derecho, si es zurdo, qué tipo de altura, eventualmente, qué altura tendría el victimario. Hay una cantidad de cosas que uno tiene que ir sumando en un equipo, y reitero esto y hago énfasis en esto, en un equipo investigativo que no solo debería tener en casos particulares la presencia de policías. Hay mucha gente, acá no tantos, pero habemos algunos que estamos entrenados por lo pronto para poder aportar, no solucionar, no solucionar, pero sí aportar. Totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por el aporte. Gustavo Álvarez, un placer. Bueno, un saludo a ustedes, te va de licencia, que te vaya muy bien. Me voy de licencia. Se va de licencia, se va de licencia. Un saludo para la audiencia, entonces. Muy bien. Un placer.